En Kuwait las autoridades han clausurado una pescadería luego de que se descubriera que sus propietarios colocaban ojos de plástico a los pescados para que parecieran frescos. Luego de que las fotografías de los pescados en mal estado y con ojos falsos se hicieran virales en las redes sociales, el Ministerio de Comercio de Kuwait identificó el local y procedió a cerrarlo. Esta maniobra ilícita para atraer a los clientes ha indignado a algunos internautas quienes califican dicha estrategia de vergonzosa, pero también hay quienes se lo han tomado con humor y se han burlado haciendo los ya tradicionales memes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!